¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! Es hora de aprender a ser Más desapasionada Por la boca muere el pez Y yo entre tus pestañas Siénteme, tatúame Con tu nombre en la piel del alma Pon tus manos otra vez Entre las mías, ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto a mi oído, ven Y dime que me amas ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Todo lo que quiero hacer Es una grandiana Para que puedas poner Tus ojos esmeraldas Quieres tus labios Clávate Dame todo lo que me falta Pon tus manos otra vez Entre las mías, ven Y dime que me amas Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto a mi oído, ven Y dime que me amas Y dime que me amas Y dime que no hay ninguna estrella Con más luz En esta noche bella Queda que encenderemos juntos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! Pon tus manos otra vez Entre las mías, ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto a mi oído, ven Junto a mi oído, ven Y dime que me amas Pon tus manos otra vez Entre las mías, ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias por ver el video.